Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y tenemos una nueva actualización de sistema para plataforma T615-T03 de TCL ¿Te interesa? Acompáñame Perfecto, aquí tenemos una actualización en formato OTA versión 511 Aquí vale la aclaración Esta actualización es para televisores TCL T615-T03 con Google TV Televisores compatibles los C735, C835, C935, C728 y C825 Aclaración También existe la plataforma T615-T03 para modelos de televisores 2023 como son los C745 y C845 Para esos televisores no es aconsejable instalar esta versión de firmware ya que poseen una versión más compatible con el procesador IPQ Engine 3 como es la versión 562 que ya promocionamos hace un tiempo atrás aquí en el canal por lo tanto, si ya tenés la versión 562 en tu televisor y todo funciona bien no hace falta que pases a esta versión 511 ahora bien, si en tus televisores compatibles ya instalaste la versión 562 y no estás del todo conforme deberás hacer un downgrade bajar de versión a través de archivo imagen una versión que sea inferior a la 511 para ello en el canal tenemos muchos videos con actualizaciones imagen para este tipo de plataforma y luego si podrás actualizar a la versión 511 a través de OTA por lo tanto, no vas a poder bajar de 562 a 511 sin hacer este proceso de hard reset con una versión imagen inferior a 511 para luego si actualizar mediante OTA a la 511 esta nueva actualización de sistema es más compatible con televisores modelos 2022 poseemos una fecha de compilación del 11 de abril del 2023 con un parche de seguridad del 5 de diciembre del 2022 tenemos Google TV corriendo bajo Android TV 11 ¡Qué fun! ¡Gracias por ver el video! Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios. Además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.